Hola, soy Belgasor, o Jaime como quedan llamarme. Disculpen si mi voz está un poco alterada. Es que he tenido un poco de gripe y resfriado. No he podido subir un nuevo video porque... He estado estudiando y trabajando a la vez, no he tenido tiempo. Así que aquí les va una nueva poesía, pero les guste. Se llama... Viviendo solo en el paraíso. Uno debería ser dichoso. Sentirse orgulloso de poder ser el primero en pisar el cielo. Este maravilloso cielo que caen todos por el anhelo. De pisar tal tierra fértil. Sentirse bien al vivir. Mirando al frente y oler flores resalientes que dicen... El lugar donde te encuentras. Suave al paso del ángel con pie de atleta. Saltando y corriendo a grandes velocidades. Pensando en las eternidades de la vida. Pero de qué sirve si no está el alma amiga. Aquella que te acompaña durante el viaje de ida y vuelta. Solo como Adán sin su Eva. Como un universo sin sus estrellas nuevas. Paraíso inmenso. De qué sirve con todo este gran espacio. Andar lento. Y despavorido. Sin hacer nada divertido. Teniendo vida eterna es como vivir en el infierno. Si no se acerca a aquella luciérnaga. Que es el equivalente al triple de este paraíso. Y mucho más en el equilibrio. De la soledad y compañía. Aún más todavía. Podré correr en valles verdes con animales alegres. Sin correr riesgo alguno. Pero prefiero correrlos. Si el mundo me dice que estoy sin ti. El sufrimiento es parte del diario vivir. Si no estás aquí. Ahora entiendo por qué Dios hizo a la mujer. A nuestra imagen y semejanza. Para no dejar la esperanza. De seguir en un paraíso florido y tranquilo contigo. Si se sufre al estar a tu lado. Más sufro yo estando enamorado. Sin tenerte. Me siento acabado. Destrozado. Es como si a un ángel le faltaran sus alas. Es como si fuera descapacitado. Y mis piernas no caminaran. Es como si el sueño. Que deseas alcanzar se cayera de la nada. Algo que corre. En tu sangre se envenenara. Por la falta del órgano. Que hace correr por tus venas. Lo que hace palpitar el corazón con tantas ganas. Dios entiende hasta la criatura más humilde. ¿Por qué no eres capaz de entenderme tú a mí? Si Dios todo lo comprende. Eres parte de Él. Parte de mí. Parte de todos. El mundo se comprende. Lo que no se entiende. Lo que no se entiende. Es que el amor existe. Pero se extiende. Y se extingue. Es solo una creencia en nuestra vida cotidiana. Diario vivir. Que no deja equilibrar lo del paraíso. En este horrible lugar. Que es similar al infierno. Si tú no estás. Siento que me quemo por dentro. Donde quiera que vas. No puedo entenderlo. Porque ahora no volverás. Maldito imbécil. En que me he convertido. Solo. Y aburrido. Moriré con esta esperanza. Que no llegará a ningún lado. Sabiendo ya tu respuesta. Es como bañarse en el barrio. Digo. Es como bañarse en el barro. Quedarás donde mismo se empieza. Rompiendo todas las piezas. De este rompecabezas. Y siendo así. Solo en este universo. En este paraíso. Que cree junto a ti. El amor que he integrado en mí. Solo para tu felicidad y satisfacción. Un paraíso creado. Solo con la emoción. Y cada pulso dentro de mi corazón. En este gran espacio. Cobra en mí solo una desilusión. Creyendo en ti. Ahora me ahogo de dolor. Que tristeza. Mi vida que agonizando. No solo en sangre y torpeza. De no tomar una decisión concreta. A tiempo. Se me va todo hasta el sentimiento. Que por qué no lo entiendo. Nadie podrá amarte como yo. Quizá alguien. Solo Dios. Pero sé que Él me entiende. La que no eres tú. Se agota la luz. Del paraíso creado. Gracias a el impacto. Que en mí. Que poco a poco se cierra. Y se pudre matándome. Ahogándome. En sentimientos de tristeza. Y maleza. Que envenena todo lo que creé. Para ti. Ahora se desvanece. Aún pensándote. La oscuridad. De este reino. Que solo brillaba con tu luz. Escapa de mi fuerza. Por quitarme. Tú mi fortaleza. De pensarte. Una vez más mi reina. Tenerte en mi castillo. Donde tú y mis pensamientos reinan. Y son la que alimentan. La frente. Y la fuente. De estos sueños. De mi conciencia. Destruyéndose. Muriéndose. Ahora se encuentran perdidos. Vagando en el infinito. Oscuro. De la pobreza. Que ni a ti. Te interesa. ¿Qué importa? Que me pudra. ¿Qué importa dentro de mí? Me extinga. Me queme a través. Esto que duele. Me atraviesa el ardor. De este inundicio. Solo en el paraíso. Una vida sana. Feliz y sin problemas. Tendrás sin recordar. Los problemas. Por eso verte feliz. Es más bien un dilema. Porque tú lo eres. Pero yo lo era. Cuando te tenía cerca. Y ahora lejos de acá. Sin sentirte. Ni tocarte. Sacaba mi aire. Mi mundo. Mi arte. Mi inspiración. Ya no la hallo. Para hablarte. Porque ignoras. Hasta la más mínima expresión. Desde lo más profundo. De mi corazón. No es solo un te amo. Esto ya. Se ha agrandado. Pero qué importa. Si agonizando. Y muriendo de dolor. Veo tu rostro feliz. En aquellos lugares. Donde el frente de tu nariz. Pude tocar la naturaleza. Y calmar tu karma. Sentirte cerca. Esa fresca. Y ligera brisa. Que te hace olvidar. Mientras acá. Envuelto en azufre. Infierno. Antes de morir. Aún quiero. Un sueño perseguir. Tener la esperanza. De contigo vivir. Una vez más. Aunque todo se haya perdido. No dejaré de intentar respirar. El aire tuyo. Que alguna vez fue mío. Amor de verdad. Te quiero. En serio. Te quiero. Pero no puedo. Por la llave que no tengo. De tu corazón. Por las puertas que me cerraste. En mi cara con decepción y desesperación. No hay recapacitación. Solo una frustración. Solo en el paraíso. Un infierno disfrazado. Quitando el cielo azulado. Arrojos fuertes de sangre. Aniquilado viviendo mis sueños rotos pasar. Como el navegar. Naufragar perdido. Todo contacto del conocido lugar o ciudad. ¿Dónde están? Me pregunto. Nadie contesta. Solo está. Así. Como estoy ahora. Por más que intento que me escuches. No me contestarás. Solo un silencio profundo y cortante. Se siente al pasar en tu imagen. Abrazándome queriendo volver a conquistar. Lo que ya no tengo lamentablemente para amar. Insólito. El cambiar. De un día para otro. La forma de pensar. Qué tristeza. La tenacidad. De la naturaleza del ser humano. Sin experimentar. Ni mucho menos. En el otro venirse en su lugar. Intentando relacionar lo que podría ocasionar el morir solo. En tal lindo lugar. Lugar construido. Con tu imagen y semejanza. Al igual que Dios te hizo. Al igual que Dios me hizo. Al igual que como nos hizo a todos. Siento mucho. Haberte conocido. Ahora. Cómo te sacaré de mí. No lo sé. Lo único que pienso. Es cómo salir de aquí. De este lugar que era para ti. Y ahora estoy solo sin ti.